Bien, bien, muy contento, muy contento por el triunfo. Sabemos que es una cancha muy difícil, así que muy felices. Sí, obvio, un rival muy serio y nosotros, bueno, lo afrontamos de esa manera. Queríamos sacar los seis puntos, así que estamos, nos vamos muy felices. Y bueno, era, teníamos que hacer un partido inteligente, no elegir los momentos, no se puede presionar todo el partido, no se puede jugar con la misma intensidad. Y creo que lo hicimos en los momentos justos, la verdad que somos un equipo que cada vez crece más, que somos muy inteligentes a la hora de saber a qué nos enfrentamos. Así que, bueno, muy felices por nosotros.